¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Y algunas jugadas, tal, en algunos turnos Pero bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? No hay marcha atrás, una vez haces una cosa No se puede volver atrás Y nada, vamos a intentarlo con el blindado Ascensión 17 ¡Ah! Vamos allá, va Esto no me gusta, enemigos 1 de vida Si me gusta, elegir una carta rara Cambio de 18 de daño, bueno, la carta rara puede ser buena Me puede dar Demon Form, me puede dar Torbellino, o sea, me puede dar cartas muy buenas La líquida de jefe, esto es lo que no Entonces, enemigos 1 de vida o la carta rara A ver Que tenemos por el camino A este no voy a llegar Ni de broma O sea, dudo infinito poder llegar a este élite a través de este camino 1, 2 Y en estos 3 eventos habrá un enemigo seguro Aquí podría ser Aquí podría ser que llegue a este élite Buscando Pues eso, los enemigos 1 de vida Además tengo 3 hogueras por el camino Bueno Bueno, creo que me va a llevar eso Me podría también llevar los 18 de daño A cambio de la carta rara Es que me podría dar cartas muy buenas Lo sé, claro 1 de 3 Igual puede ser un truñaco Vale, los enemigos 1 de vida, tío Que esto siempre es una apuesta segura Y si podemos llegar a la A la Perdón, la nariz Al élite pues mejor todavía A ver Ira Está muy bien Ira es muy buena Armamentos También está guay Porque te mejora toda la mano, tío Armamentos siempre me ha gustado Pero yo creo que Ira Ahora mismo me viene mejor A ver Apoteosis La cola de lagarto Joder, que caro todo, ¿no? Metalizar Creo que me va a llevar metalizar Metalizar Pam, pam, pam Vale, vamos bien Golpe perfeccionado No me interesa Cabezazo Me podría interesar cabezazo Con la ira Cabezazo no está nada mal No Cabrearse Cabrearse por cero Ganados de energía Por favor, que no saca ningún enemigo Bien El oricalco Guay Algo en descuento que me puede llevar Meh Nada, no me interesa nada Verdar las agallas mejoradas No está nada mal Aquí debería descansar No, creo que puedo Creo que puedo Forzar un poquito aquí Metalizar mejorado Vale, dame algo bueno Jódate antiguo Bueno, no es una mala carta Avivar Es una muy buena carta Aquí me puedo curar entero Subir 5 A ver, que bien a continuación Puedo desviarme por la derecha Tendría hoguera Tienda En la tienda menos puedo quitarme una carta Otra hoguera Enemigo y hoguera A ver, si voy por la izquierda Son 1, 2, 3, 4 enemigos Por lo cual son 4 cartas Para el mazo Y por aquí son 2 Pero tengo hogueras para mejorar Mmm Aumentar la vida Huevo fundido Cuando añadimos una carta ataque Entra mejorada O sea que si conseguimos torbellino Por ejemplo Estaría mejorado Voy a aprovechar Y voy a mejorar Todo lo que tengo, tío Avivar Y aquí podríamos quitarnos algo O llevarnos algo Mira, ira plus Ira plus Ira plus Tendremos dos iras No O si Ay, no lo se Voy a quitarme una carta de golpe Mejor Vámonos A ver 6 Y 6 Son 12 No le mato Pero es que me pueda llevar Una carta de ataque Voy a llevar la paliza Que serían 8 Y 6 14 Lo que no quiero es comer mucho daño Porque Como quiero mejorarme en las hogueras Pues como que no me apetece comer daño Vale El avivar me viene genial Y el borrazo Ay, verdad Tiene oricalco Mmm Siempre se me va la olla Como el oricalco Vale Perfecto Onda de hierro Puede estar muy bien Carnicería también está muy bien Me siga mejorada Y aquí vamos a forjarnos Cabrearse Igual debería forjarme los defender 2, 6, 7 Vamos a ver Vamos a ver Dando un respiro Si le meto de 8 Se quedaría 4 4 y 9 13 6, 6 Son 12 Más vulnerable estaría muerto Lo que no me podría defender Ah, si, si me puedo defender Pues mato al pequeñín Me defiendo de 1 al menos ¿Para qué me defiendo si tengo oricalco? O sea, antes lo digo Antes lo repito Es una manía que tengo La verdad ¿Qué manía tengo? He perdido uno de De defensa ahí A ver, metalizar Carnicería Bueno, puede haber hecho Carnicería a golpe Carnicería a golpe Le mataba Con carnicería a golpe Le mataba, tío Por jugar demasiado deprisa Mira que me lo decís, eh En cada episodio me lo decís Herier Con calma Calcula las cosas Aquí voy a intentar Forjarme El porrazo Vale, tengo un buen mazo Por ahora, eh Vale, a ver cómo es este, tío Tengo una debilidad Para cuando me vaya a meter Una buena hostia 6 por 4 son 24 Tengo metalizar Podría utilizar La posibilidad de ahora 6 por 3 18 4 y 6 son 10 Carnicería Vale Cabrearse no me hace falta Creo 4 por 2 son 8 Sigo defendiéndome de todo Mientras no me haga más de 10 de daño Me puedo defender de todo Perfectamente El porrazo El porrazo Vale, si me viene carnicería Y un par de golpes Le podemos hacer bastante daño Estos son 16 Bueno, 16 me los puedo defender Perfectamente Vale, sigo pudiendo hacerle daño Ok, está muerto Supongo, ¿no? Vale, ira y golpe Está muerto Está bien Está bien Perfecto Pocion de habilidad A ver, parca es increíblemente buena Porque me puedo curar mucho cada turno Eh, cada turno Cada combate Puedo tener un sustain muy bueno El problema es que Con este mazo Tengo que orientarme a fuerza Teniendo ira Tengo que orientarme a fuerza Es que ambas son demasiado buenas Pero parca mejorada Dios Me tengo que llevar parca, eh Me tengo que llevar la parca, gente Me tengo que llevar la parca La llave maldita La sangre ardiente Me voy a llevar sangre ardiente Me curo el doble Después de cada turno Y con parca Puedo ser inmortal El problema es el maná Me voy a llevar la sangre ardiente No sé si apostar al sustain Teniendo parca Ha sido la mejor opción Pero Llave maldita, tío Llenarme de maldiciones Tan pronto No lo sé A ver, hoguera Élite Hoguera Y no hay más Uno, dos Tres Por aquí tengo tres hogueras Por la izquierda también Una, dos Tengo tres élites por el centro Tres hogueras por el centro Élites tengo en cada piso también Vale, voy por aquí Que tenemos tienda Vale, avivar Puede ser la parca De una vez Y me curo ocho No, voy a esperar Suffer Vale 24 de daño Tú estás borracho No me hace falta tirarme Defender Como ericalco Gano uno más Con lo cual me voy a comer 14 15 de daño Vale, carnicería Va a ser carnicería O parca ¿Qué me viene para el siguiente turno? Para el siguiente turno Puedo matarle Creo Vale, fantástico Armament Armamentos No Onda de hierro Onda de hierro Está muy bien Otro avivar Ir a plus Aquí sí que me la tengo que llevar Y me tengo que quitar más golpes Bien, 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 bien Esto marcha A ver A ver Que estos tienen 4 4 stacks Y eso es un poco guarro Van a hacerme 12 Me defiendo de 10 ¿Puedo tirar parca ahora? No, no vale la pena Tirar parca ahora A ver ¿Qué posibilidad me das? Furia Intimidar Me voy a dar esa calle Es para llevármela intimidar Pero no lo voy a tirar ahora Pues nada Golpe La parca me la reservo Para cuando me quite Un poco más de vida Vale, golpe Golpe Onda de hierro Pero no se cae Este cabrón Pero es que tirasele A esto 14 Le dejarían 12 Tiene que ser Golpe Golpe Onda de hierro Supongo O onda de hierro Defender No puedo hacerlo mejor La verdad Creo que me van a quitar Bastante vida estos Los polletes estos Avivar Va, los odio Odio los pollos estos No sabéis cuánto los odio Si no tienes Daño de área O Multiataques Bajarte a los pollos estos Es horroroso Tío Vale Le puedo matar Vale, gracias Uno menos Al menos Maricalco Es que te pueden llegar a matar Si no tienes espinas Bajarte a estos tíos O no tienes daño de área 3x6, 18 Vale Puedo hacer parca Y tumbar a este Vale No está mal 2x6 son 12 Con oricalco Voy sobrado 7 y 4 11 Vale Madre lo que ha costado Chaval Golpe doble Golpe doble está muy bien Pero creo que debería centrarme Ya en defenderme Tienda no me hace falta Tiene que ser evento Evento Uff El Jax El Jax en este mazo No está nada mal Además tengo mucho sustain de vida Aquí voy a descansar El de las navajas Vale Yo creo que el de las navajas Puedo aguantarle Creo 7x2 son 14 Vale Me pega de 4 7x3, 21 Carnicería Ira No vale nada Tirarme a defender A ver que no me mate Voy a empezar a hacerle daño ya No vale la pena Ok Guau Cuanto daño Tío Sangre por sangre Es muy buena carta En este mazo Y aquí tendré Guau Que si voy por hoguera Tengo a este elite aquí Pero si no voy a por hoguera No puedo curarme En mucho tiempo Me tendré que enfrentar Ese elite Y aquí las cosas se complican Uh Comidita en la tienda Tienda Guau Que suerte Y con 44 Me puedo llevar al menos una poti Y no No me puedo llevar Absolutamente nada ¿Qué tienen estos? ¿Qué buffo tienen? Los subordinados abandonan el combate Si no tienen líder Eh ¿No tiene ningún buffo? Me extraña Eh Porraso Carnicería Esto es mejor que el Que el oricalco Vale Vale Supongo que me cabreo Eh Igual tuve que haber ido por ellos De hecho tengo que matar a uno Dieciséis Dieciocho y seis Vale Tengo que matar a uno Para que este tío invoque A ver Espero y aspiro Que invoque bichos Y me dé un respiro Vale Puedo tirar a Vivar Parca E intentar por todos los medios Cargarme a este tío Me imagino que buffarás ahora No No buffas Vale Esos son treinta Cuarenta y uno Cuarenta y seis de daño A ver Me lo estoy jugando Eh Vale Baja por buffos Perfecto Puedo matarte Veintisiete y doce Son treinta y nueve Treinta y nueve Treinta y nueve Y once son cincuenta Con el Jax No Creo que no le mato Pero me puedo defender Uno, uno, uno No Si me puedo defender A ver Con Jax cano dos de fuerza Son dos de daño Entonces son catorce Catorce y veintinueve Son cuarenta y tres Cuarenta y tres Y trece Cincuenta y seis No le mato tío No le mato por muy, muy poco Y estos son Once y cinco Dieciséis Me defiendo de diecinueve Tú, pero si me tiro el Jax Pero tres de vida Y me quedo en dieciséis Me matan Ah, no Pero gano bloqueo con esto Vale Si me tiro el defender Tengo que tirar el defender Dos y cuatro Son dieciséis Me defiendo de todo Vale, tú deberías morirte ahora Vale Cinturón de campeón Ya esmeralda Elixir A ver si soy capaz de pasarme esto Pues te tengo que quitar de veinticuatro Cada turno Dos de vida Veinticinco Diez Nueve Treinta y ocho Vale A ver si llego A ver si llego vivo Catorce y nueve Son veintitrés Metalizar Avivar Irá Vale Vale Me quedo a uno Uno de vida A ver Carnicería Y sangre por sangre Puedo matarle Creo Treinta y uno Y veinticinco Vale Espérate ¿Qué era el campeón de gigante? ¿Esto es el campeón de gigante? Cada vez que aplicas vulnerable También aplico un débil Cinco y cuatro Son nueve Nada Tengo que defenderme Si tiro el Jax me suicido Si tiro el Jax me suicido Avivar Parca Vale Tengo que matarla antes de que se bufe más Ok Posión de destreza Flexionar Elite no Vale Los polletes estos A ver Flexionar Metalizar Carnicería Vale Avivar Un pollete menos Me defiendo de casi todo Mejor así Once y once A ver Parca Son veintidós de daño Esto es mejor que el Loricalco Así que lo uso Vale Puedo hacer Porraso Y sangre por sangre Ok Uno seis A ver si puedo defenderme de todo Onda de hierro Me viene muy bien Avivar Onda de hierro Por favor Deja de matarlo Flexionar Vale Buena Madre de Jesús Lo que estamos aguantando Alimentarse Lo que estamos aguantando Me he quedado uno de vida Uno en los combates La parca Gente La parca Vale A ver si puedo con el bobo este Puedo tirar Avivar Carnicería Diez es mejor que seis Así que sí Ok Los vulnerables Esos me putean un poco Aquí puedo tirar Cabrearse Y tengo para todo Menos para el defender Vale Porraso Parca Bueno Onda de hierro Me putea el Loricalco Pero bueno Por uno Uff El Jax No sé yo El Jax No sé yo Veintisiete Sangre por sangre Me voy a tener que defender De diez Y golpe Voy a guardarme la poción A ver Flexionar Carnicería Onda de hierro Ira Vale A ver si puedo sobrevivir A ese ataque que ahora No tengo vulnerables Así que Cuarenta y cuatro No sobrevivo Tío Bueno Seis Y cuatro Son diez Me va a quitar justo La vida que me queda Me quita Me quita justo La vida que me queda Tío Qué injusto Buah Qué pena Tío Si tuviera al menos Un poquito de estrés Ahí tú Y me quedara A uno de vida Podría sobrevivir Pero es que me va a quitar Justo la vida que tengo Porque seis del oricalco Y cuatro de metalizar Son diez Son cuarenta y cuatro De vida Justo la vida que me queda Un looky Un looky gente Hemos jugado bien Creo yo A pesar de todo Creo que hemos jugado bien Quizá nos ha faltado Un poquito de defensa Voy a intentarlo de nuevo ¿Vale? Porque Intentaré grabar dos episodios Del blindado seguidos Porque es el personaje Con el que más difícil Me resulta ganar Pero horriblemente difícil Así que nada Seguimos Siete de vida máxima Cambio de 250 de oro ¿Tengo alguna tienda cerca? Mira por aquí Tengo una tienda Tengo dos tiendas Hostia pues igual es óptimo ¿No? Cogernos esa reliquia Y un montón de hogueras Es reliquia Perdón Igual es óptimo Llevarnos el oro A cambio Para el siete de vida máxima Sí Lo voy a hacer Muchísimo oro de inicio Son reliquias Vale Uno por delante Diez Vale Están así Nos defendemos De un poco ¿Le puedo matar? Le puedo matar Bueno A ver Soga no está mal Preferiría uppercut La verdad Es muchísimo mejor uppercut Golpe doble La máscara Me la puedo jugar Puede ser muy bueno Muy malo Uno de vida máximo Después de cada combate Buenísimo Porque hemos perdido siete Así que Buenísimo Cuerno de goblin Es muy buena La estatua Localizar Ir a torbellino Puede ser increíblemente bueno Localizar Localizar ira y torbellino Puede ser un combazo Y quitarme una carta De ataque Vale Buenísimo tío Buenísimo A ver Ira Torbellino Bueno cinco Hace más daño esto Tengo que mejorar Torbellino Cuanto antes Vale Localizar punto débil Localizar punto débil Es súper buena carta Pero que buena es Vale Me toca defender Bueno Puedo aplicar un porrazo Y golpe doble Y le mato Sí Armamentos Me tengo que llevar armamentos Cien por cien Y aquí me puedo Llevar algo Flexionar Flexionar sería Maravillosamente bueno Sí Vale Ahora tengo que centrarme en defensa Vale Golpe doble Dieciséis ¿Estás borracho o qué? A ver Tengo que jugar Flexionar ¿Puedo jugar Flexionar Porrazo y torbellino? O hacer Porrazo y torbellino O flexionar Y torbellino Flexionar y torbellino Serían siete Serían veintiuno De daño Creo que mejor así ¿No? Así no gana daño Eso tiene que jugarlo 100% Aunque ganara El daño Vale Está muerto Punta de pluma Madre Con torbellino O con ataque doble Podemos hacer un montón De daño Vale Voy a mejorar Torbellino Perdón Bueno Mejorar Armamentos Bueno Vamos a mejorar Primero torbellino ¿Vale? Por si me viene de mano Y hay muchos enemigos Bla 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 Nos pueden ir muy bien Mira Hablando de enemigos de mano Son 11 Podría aplicar Porrazo Dejar vulnerable Y el siguiente turno Nada Nada de defensa El primer turno 9 por 3 27 Ok Sangre por sangre Con un mazo de fuerza Es buenísima Pero es que daño Me sobra ya Daño me sobra Varya Joli Vale A este elite No se si ir Si Si son los evilis Vale Perfecto Vale Localizar punto débil Torbellino Vale Simplemente me hace falta Otra vez el torbellino Y ganamos Vale Esto aquí Punta de Punta de la pluma Vale Bastante rápido Bastante sencillo Escamas de bronce Vale Este turno me está gustando Esta run me está gustando Cachipor no me la voy a llevar Golpe de empuñadura tampoco No me voy a llevar nada de eso Y me voy a curar A ver Mongolín Creo que me voy a mejorar esto Mejor Así me defiendo de todo Un torbellino Bastante malo Me voy a defender un poco Buena Puedo matarle ¿No? Bien Barrera de llamas Ender Bueno Ender para que Tengo torbellino ya Si consigo otro torbellino El ender me va a sobrar muchísimo Me va a llevar Barrera de llamas Y debería mejorarme Armamentos Tío Armamentos me mejora Toda la mano Un cofre Abanico Bien Jugamos tres ataques Ganamos un cuatro de bloqueo Nice ¿Qué voz es? Por cierto La bosa La bosa la puedo reventar Así que puedo tomarme La Puedo tomarme esto Para mejorar Puedo mejorar Barrera de llamas De hecho lo voy a hacer Buena A 75 se rompe ¿Vale? Flexionar Porraso Ira No sé si le puedo quitar Nope No le puedo quitar eso Así que esto Esto Voy a esperar un poco A ver Le puedo quitar 32 Y el siguiente turno Quizá me venga el torbellino Y mato a los que A los que vienen O sea A las partes Ah No está el torbellino aquí No importa El torbellino viene En la siguiente turno ¿Verdad? Oh Ese debilitar ahí Me he jodido Un poco No importa Vale Perfecto Uff Poción de bloqueo Me voy a quitar La de vulnerable Creo Desenterrar Desenterrar No tengo ninguna carta Que se agote Que se agote Por ahora Si tuviera Limit break O algo de eso Vale Pero Corrupción O sabéis el combo ¿No? Corrupción Con rama marchita Puede ser increíble Pero claro ¿Qué me garantiza A mí que voy a conseguir La rama marchita? Desenterrar Es muy buena Tío Para las cartas Que se agoten Por ahora no tengo ninguna Pero puedo conseguir Más adelante Limit break O algo así No sé si llame Corrupción ¿Me la llevo por si acaso? Me la voy a llevar por si acaso ¿Eh? Hacemos una apuesta Ojo de sneco Ojo de sneco es bueno Con masos caros Mi maso no es caro Para nada La llave maldita La llave maldita Me viene genial Para el torbellino Me voy a llevar la llave maldita Aunque me maldiga ¿Vale? Al abrir cofres Con 4 energía Con el torbellino Podemos hacer mucho Mucho daño Por el centro Tengo 3 élites Creo que voy a ir a por ellos ¿Y alguna tienda? No hay tienda Qué pena Tengo tiendas Por el centro 1, 2 No hay tiendas Tío Solo por la derecha Joder Las 3 tiendas Están por la derecha Tío Las 3 tiendas Están por la derecha Oh ¿Torbellino? Oh Me llega a venir Torbellino de mano Y era increíble No son 18 de daño Buenas escamas de bronce La verdad ¿Dónde está mi torbellino, tío? Vale, muerto Joder, tío Torbellino de mano Habríamos triunfado Están muertos Venga Elixir Eh, no No hay dolor Combina con corrupción Pero claro Me quedo sin habilidades Un poquito de guerra Una reliquia Obtengo una reliquia Te vuelves maldito La venganza No, gracias Cuenco tibetano Dos de vida extra Cuando agreguemos cartas Si queremos Vale Golpe doble Golpe Golpe Me podría haber tirado La carta de bloqueo La poción de bloqueo Aquí Punto débil Defender Defender Qué pesado eres, hijo Vale Puedo tirar torbellino Aunque prefiero defenderme un poquito Aunque sean tres Bueno, ¿esto cuánto quitas? 14 por 4 28 56 Vale Creo que está muerto, ¿no? Vale Uf Casi la cago defendiéndome Vale Vale Hay que matar primero el pollete ¿Vale? 2 y 6 Son 18 6 por 4 Son 24 No vale la pena Porraso Vale la pena defenderme Creo que sí, ¿no? Bueno, puedo tirar La poción de bloqueo mejor Vale Al menos el pollete muere 9 por 2 18 Ok Armamentos Eso no tuve que hacerlo Porque me he comido Un desorientado De gratis 9 por 2 18 Si por 4 24 A ver Déjame en paz ya, tío Es que es muy pesado Este bicho, eh Muy pesado Muy pesado Y muy fuerte Voy a curarme de 2 Puedo ir Hacia la hoguera Hay otro elite aquí Pero No me jodas, tío Bueno, voy a pelear Me la juego, eh Si me viene torbellino Torbellino de mano Torbellino de mano, tío Torbellino de mano Con la fuerza Cállate Bien, perfecto Cabezazo Nada Voy por aquí Me voy a descansar Ok, torbellino Uh Ah, la muerta 11 de daño A ver Armamentos Porque tenemos algo de bloqueo Me vendría genial Oricalco O Hilo y aguja Eso me vendría muy bien, eh Vale La barrera de llamas No, espérate Ya está Me llevo el libro Sin duda El Necronomicon El primer ataque he jugado Cada turno Que cueste 2 o más Juega 2 veces La maldición del Necronomicon Pero A ver Una cosa Torbellino No Esa no Cualquiera Me no sé Esa El arrepentimiento Es un asco Vale A ver Poder Bastante malas todas, eh Hostia Bastante mal todo, tío 6, 5 29 de daño Así de gratis Toma Toma Que suerte he tenido ahí Como Juggernaut Se juega 2 veces O sea 6x4 24 A ver Lol Lol Vale Pantógrafo En los jefes nos juramos 25 Vale Fernesí Hoguera Descansar Vale, vale, vale Esto promete, eh Esto promete, chavales Torbellino de mano, papá A ver Hostias Hostias Necronomicón Con Torbellino Hostias Y encima Aumentándome la vida máxima Torbellino Pero a lo mejor me defiendo un poco, ¿no? Ah, ¿para qué? Si los voy a matar ¿Para qué me defiendo, tío? Geriar Eres tontísimo Torbellino Y... No tengo ninguna carta de 2 o más Vale, pues Esto sí lo tengo Esto también Y esto también Torbellino Ay No pasa nada ¿Puedo matar a uno? Nah Mira por él Directamente Vale, si me viene Torbellino He ganado Ahí está, perfecto Qué locura Qué locura Torbellino y Necronomicón Qué locura Qué locura No me voy a darme nada más, eh Voy a aumentarme la vida Como un... Como un... Loco Vale Vale, flexionar Le meto doble porraso Para quitarle los artefactos Vale Torbellino plus Ahora que va a invocar bichos Vale Eh... 9 por 2 18 9 por 4 9 por 4 son 36 37, 36, 72 ¿Puedo jugar al menos 1? 9 por 3 27 27 27 Y 27 54 Nada, tengo que jugar esto Ok 8 por 2 16 No va a tirar nada 12 por 2 Vale, pues Localizar punto débil Barrera de llamas La puntita de pluma Qué bien, ¿no? Eh... Debería ir a... Debería ir a por las llaves En el siguiente piso ¿Cómo lo veis vosotros? 58 Vale, te mato No me hace falta tirar nada Este sobrevivo al hiperrayo No pasa nada Vale, perfecto Me gustaría llevarme este poder Mucha magia de estresa, creo Inmolar Hombre, a ver Inmolar Serían 42 de daño, eh 40 Claro, me pone 2 quemaduras Creo que inmolar No me lo debo llevar Teniendo doble torbellino Bueno, quizá el menos 1 No 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 me interesa Caja de Pandora Quitármelos defender No es buena idea, ¿no? Piedra filosofal Uno de fuerza a todo el mundo Uff Vale, a ver ¿Dónde está Lilith 8? En el centro Voy a por las llaves Intentamos el corazón No perdemos nada Por intentarlo, eh Así que creo que voy a ir a por ahí Voy a ir por el centro No hay casi hogueras Pero Voy a intentarlo, ¿vale? Por intentarlo que no se diga Diez Me toca defender Hostia, ¿sabéis lo que me vendría genial? Parca Parca, tío Parca me vendría increíble 9 por 5 Espérate un momento Presionar Que locura Luchar contra un bostro del acto 1 Mejorar todas mis cartas No me interesa Ganar dos normalidades Ganar dos normalidades Está muy bien Porque me las puedo quitar Mira, aquí me quito una Y total Jugar tres cartas En ese turno No, pero a ver Tampoco Una tienda ahí Y por aquí hay más tiendas No hay más tiendas Solo hay una tienda No No, 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 no No me hace falta La verdad Creo que no me hace falta Para nada Vale Torbellino Creo que no me hace falta ¿Vale? Tanto oro Porque solo hay una tienda Total ¿Qué voy a comprar? Armamentos Barra de llamas Localizar Torbellino plus Qué locura Qué locura Cinturón de campeón Cuando aplicamos vulnerable Aplicamos también el débil Está bien ¿Ves? Aquí Por ejemplo Tengo el gofre Cada vez que agotas una carta Has traído a todos los enemigos ¿Qué cartas tenemos que se agoten? Podría utilizarla con corrupción Pero Lo único que tengo que se agote Es esto La aparición del ascendente Creo que no me vale la pena ¿No? Me puede llevar a metalizar ¿Me merece la pena Llegarme a metalizar? Primero me Voy a quitar un golpe Metalizar Y me voy a aumentar la vida Sí Y el rompecabezas centenario Gana 22 de oro Ponte la máscara roja Puedes ver una tumba muy ornamentada Al otro lado de un camino flotante Al llegar a la tumba Te fijas en hueco Para monedas de oro Con una inscripción tachada Arriba de él Vale Puedo regalar mi máscara roja A cambio de 200 de oro Pero La única tienda La única tienda Que viene a continuación Es esta Y por ahí no voy a ir Me prefiero mantener esto Dos locuras Pero si bien Máximo no pasa nada Aquí me voy a llevar La llave roja Vale La cabeza la voy a reventar Supongo ¿No? Qué asco me da esta carta Macho Me la tuve que haber quitado En la tienda Ay Soy tontísimo Me he olvidado Gente Me la tuve que haber quitado Vaya fail Espero que no me pase factura Con lo que aguanta la cabeza esta Presionar Bueno, le he quitado ya la mitad de la vida 30 ¿Tú estás loco o qué? A ver, torbellino Bueno, puedo hacer primero esto Me tengo que defender ¿Me tiro la poción de bloqueo? No Voy a esperar un poco 46 ¿Tú estás loco? Atender Barrera de llamas Ira, ira Igual si se tira el torbellino Con todo el da... Bueno, no sé Vale, puedo curarme aquí Vale Llave saphiro Otro arrepentimiento Tengo dos arrepentimientos No te puedo creer Por no quitarme uno, tío Ojalá me den algún evento Para quitarme Ojalá me den un evento Para quitarme cartas, tío Por favor Torbellino Vale, 6x4 6x6 36 Vale, están todos muertos Que locura Por Dios Pocion de regeneración No me interesa, creo Otro torbellino Madre de Dios Vale, pues Tengo que matar las copias Vale Eso es lo primero Me van a atacar Se van a morir atacándome Ok ¿Torbellino? Tío, dame el torbellino ¿Dónde están mis torbellinos, tío? Aquí 12x5 A este no le mato La punta de pluma No se activa Nada Me tendré que comer 35 Bueno Puedo defenderme un poco Voy a tirar Defender, defender Y torbellino de 2 Serían 24 48 Mataría todo esto No es el mejor torbellino del mundo Pero Me defiendo, tío Joli 17x2 Estás borracho Vale Vale No me pueden quitar tanta vida Tío 34 Es que ahora viene el elite, tío Ah, no, es este Este es el elite Yo pensé que venía ahora el elite tocho Taco de cuerno Segundo turno 14 bloqueo Vale, llave esmeralda Tenemos las 3 llaves Ir a plus No Ok Ah Joder, que turno más malo League Voy a gastarlo todo Básicamente para que el arrepentimiento No me haga tanto daño 31 Vale Flexionar Me toca defender Aunque sea un poquito Lo que pueda Torbellino 31, tío Joder 11x2 Buah, que mal, tío 6x5 son 30 60 de vida Joli No sé si tirarme el poder Bueno, es que con el cinturón de gigante aplicamos débil Al meter vulnerable Eso me ayuda mucho 16x3 ¿Cómo que 16x3, tío? ¿Qué es esta locura? 16x3 La parca Vale, el maleable Este hay que jugarle con mucha cabeza 7x3, 21 Un momento Poción de poder Creo que voy a tener que tirar el poder aquí Me la juego con la corrupción Vale Barrera de llamas A ver, flexionar No, esto no hace falta tirarlo Esto sí Bueno, no lo sé A ver, parca Lo primero 17 Vale, fantástico Si le meto con torbellino No No le voy a pegar con torbellino Voy a ser cauto Me puedo defender de eso, ¿no? Pues ya está 10x3 Metalizar 12 Vale Pues defender, defender 29 Vale, mato Uff Me cura un poquillo ahí Vale, descansar 80x120 Tengo bastante vida para este tío Dame buena mano, por favor Bueno Mato débil Podría ser porrazo Pero no vale la pena, ¿verdad? Yo creo que sí vale la pena Meter aquí doble porrazo Espera No tengo que beber Doble porrazo es mejor Así lo debilito Me defiendo Y puedo meter parca a todo el mundo Serían 24 O puedo esperar No, voy a tirarlo ahora Que hay más enemigos Me curo toda la vida Torbellino Vale, perfecto Uff Uff Vale, me defiendo de todo, ¿no? Sí Casi le mato, tío 6x4, 24 Vale, metalizar Defender Está muerto ya, ¿no? 44 20 de daño Está bien, 20 de daño 14x3 Jolí, pero bueno ¿Qué daño es ese, tío? Vale, yo creo que a un torbellino Le puedo matar, ¿no? ¿Un torbellino plus? Vale, esto serían 15 30, 60 75 Y 75 son 150, creo Ah, no, que está vulnerable Vale, fantástico, muerto ¡Vaya mazo! Vamos a por el corazón El corazón en Ascensión 17 Eh, ¿debo forjarme algo? Uff, los arrepentimientos, tío Qué asco No, voy a ir con toda la vida mejor Tienda Me tengo que quitar un arrepentimiento Sé que me quedo sin poder comprarme nada Pero me tengo que quitar los arrepentimientos Son horribles Vale, a ver, que esto es un coñazo Torbellino Eh Barrera de llamas Y torbellino es 4 9 por 4 36 Serían 72 9 por 6 54 No mato a ninguno Así que voy a meter que tirar barra de llamas Defenderme lo que puedo ahí, ¿sabes? La parca Qué bueno Vale, flexionar Parca Voy a intentar matar a este Nada Ese va a defenderse Tengo que ir a por este a tope Por raso Vale, creo que lo he hecho bien 39 Es una putada que no pueda matarle, tío Qué putada, eh Que no me había venido aquí un torbellino o algo Me tengo que comer un montón de daño Vale, torbellino Uh, me curó 7 Perfecto Nada, me curó 2 más Corazón A ver, momento Que la última vez que vine al corazón No entendí el boss Invencible Solo puedes perder 300 de vida más este turno De acuerdo ¿Y qué es lo otro? El latido de muerte Siempre que juegues una carta Recibe 1 de daño Y aumenta el daño del poder Por 1 Se reinicia cada turno O sea que por cada carta que juego Él me hace 1 de daño Y se va acumulando Debilidad What? 69 Es que esto es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 4 por 15 A ver, localizar punto débil Parca Otro torbellino No, torbellino no Voy a curarme, ¿no? Me voy a quitar 60 ¿Qué es esta locura, tío? Más fuerza Artefactos 5 por 15 5 por 15 Nada, hemos muerto ¿Qué es esta locura, tío? ¿Qué es esto? Esto es siquiera posible Bueno, ascensión 18 Al menos estoy contento Porque hemos llegado a ascensión 18 Pero, ¿es siquiera posible matar eso? O sea, necesito un mazo de defensa Necesito un mazo de defensa Para poder aguantarle What, chaval Mira que estaba fuerte Mira que estaba poderoso Yo en esta run Y yo dije Bueno, voy a intentar el corazón Porque me veo muy fuerte Pero bueno Qué locura En fin El mazo estaba brutal Y la run creo que ha sido increíble ¿Vale? Pero lo del corazón 800 de vida Te hace daño Por cada carta que juegues Te mete hostias de 90 Y 60 O sea, me explota la cabeza En fin, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao Chao ¡Hasta la pequeña semana!